La escala de Ali, por fin. Bueno, nos puede decir, esperan que investiguen, que esperan que se haga hoy. No voy a necesitar más de dos palabras. Es falso. Nunca, repito, nunca he recibido, ni he repartido dinero negro, ni en este partido, ni en ninguna parte. Nunca. Lo diré otra vez. Es falso. El frente de ayuntamientos, comunidades y del gobierno de la nación merecen transparencia total, pues, es de todo lo que personalmente me afecta, por supuesto, y de lo que afecta al partido y a sus dirigentes. Y cuando digo esto me refiero a declaraciones de la renta, a declaraciones de patrimonio y cuanta información sea relevante a estos efectos. La semana que viene, mis declaraciones de la renta y patrimonio estarán a disposición de todos los ciudadanos en la página web de la Moncloa. No, que los españoles no confían en sus políticos es una evidencia. El presidente del gobierno y el líder de la oposición tienen un nivel de desconfianza del 85%. Tanto el PP como el PSOE tienen una imagen pésima en los españoles. Eso es una realidad y es un problema. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no, no! Bueno, yo que sé, dimisión seguro, que devuelvan también, por supuesto, inhabilitación total y un código ético, un código ético para estar en él. ¡Dimisión! No es suficiente, porque pedir la declaración de la renta no sirve para nada, porque estamos hablando de dinero negro, ¿no? Lo que tenemos que hacer es pedir la dimisión, porque los cargos públicos, especialmente, deberían ser los que nos diesen ejemplo y están siendo todo lo contrario. Entonces, no es ni mucho menos suficiente.